Aleluya, cuantos vinieron a hacerle fiesta al Rey Hemos venido a celebrar el nombre del Señor y a su nombre Y a su nombre Celebramos su nombre en este noche Cuantos libres hay en este lugar De tu fidelidad yo cantaré para siempre Mi lamento transformaste en alabanza Me has libertado del pecado eternamente Y ahora tengo libertad Y ahora tengo libertad Y ahora tengo libertad para celebrar Celebraré en tu casa, con tu vino me gozaré Yo gritaré con libertad que volverás por mí Celebraré en tu casa, con tu vino me gozaré Yo gritaré con libertad que volverás por mí Con júbilo De tu fidelidad yo cantaré para siempre Mi lamento transformaste en alabanza Me has libertado del pecado eternamente Y ahora tengo libertad 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 para celebrar Celebraré en tu casa, con tu vino me gozaré Yo gritaré con libertad que volverás por mí Celebraré en tu casa, con tu vino me gozaré ¡Júbilo! ¡Júbilo! Yo gritaré con libertad que volverás por mí Celebramos tu victoria Celebramos tu victoria Celebramos tu victoria Con gritos de alegría Celebramos tu victoria Celebramos tu victoria Celebramos tu victoria Celebramos tu victoria Con gritos de alegría ¡Aleluya! ¡Exaltado sea, señor! Celeraré en tu casa con tu vino me gozaré Yo gritaré con libertad que volverás por mí Celeraré en tu casa con tu vino me gozaré Yo gritaré con libertad que volverás por mí Celeraré en tu casa con tu vino me gozaré Yo gritaré con libertad que volverás por mí